bien iniciando entonces esta clase del día de hoy nuevamente bienvenidas a todas las que están aquí en esta videoconferencia esperando en dios que se encuentren bien y hoy vamos a comenzar las exposiciones con el grupo número uno dos de ellas van a trabajar con los temas del estilo la paráfrasis también van a trabajar con el párrafo el resumen y la síntesis es lo que le corresponde a las chicas en el día de hoy las expositoras necesitan tener la cámara encendida al momento de la exposición es obligatorio de forma obligatoria que tienen que tenerla encendida y obviamente los micrófonos encendidos pero al momento de que terminen su exposición deben de tener la cámara desactivada o sea desactivo en la cámara para que las personas que tengan en internet por ejemplo con poca velocidad no se le esté frisando no se nos esté escuchando etcétera si tenemos muchas cámaras encendidas pues va a pasar eso hay una persona que va a decir no no estoy escuchando se está frisando la cámara la pantalla por eso mismo porque hay muchas cámaras encendidas entonces al momento de su exposición pues usted le enciende que no se le olvide que no se le olvide eso usted le enciende y nada usted le da para allá con dios mediante sé que va lo va a realizar bien y cuando termine desactiva su cámara y ya muy bien entonces también tengo para decirle al grupo 1 si ellas están de acuerdo con que esta exposición se grabe y se suba a youtube si ellas están de acuerdo todas se graba y se sube a youtube de lo contrario se queda esta exposición entre nosotros y no se publica en ningún lado entonces si están de acuerdo si no están de acuerdo también lo dicen por el chat o por el micrófono como ustedes quieran así que confirmen si están de acuerdo o no que se grabe la exposición no la escucha falta alguien más por confirmar la exposición si se quiere o no o no hay problema que se grabe la exposición alguien más perfecto bueno entonces nada la mayoría está de acuerdo me imagino me escuché varias voces me estima yo no estoy de acuerdo profesor dígame yo no estoy de acuerdo aunque bueno entonces como una persona no está de acuerdo pues la grabación no se hará se queda así y se grabará solamente mi parte pues nada chicas ya ustedes saben no se va a grabar la videoconferencia queden ahí con dios luego de que ustedes terminen yo tengo que ponerle algo y nada buena suerte muy bien entonces concluida la exposición del grupo número uno que les puso del tema el estilo paráfrasis resumen síntesis y el párrafo me toca en este momento entonces realizar la exposición que falta sería las tareas que hay y las actividades que ustedes van a realizar con estas tareas lo voy a explicar entonces como que van a hacer en cada una de sus tareas bien primero vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean entonces la parte que le corresponde de las tareas aquí tenemos entonces la plataforma ya la semana uno está explicada ya ustedes tienen esa grabación en la semana dos tenemos los temas ya mencionados tenemos entonces las tareas de la página 48 a la 49 y de la 52 50 hasta la 53 y página 67 eso es los temas como ya mencioné el estilo el párrafo y el resumen vamos entonces a explicarle cómo ustedes van a realizar cada una de esas actividades bien comenzando con estas actividades vamos con la primera que es desde la página 48 a la 49 como ustedes estuvieron viendo y es de la paráfrasis en la paráfrasis ustedes si no recuerdan que es una paráfrasis la paráfrasis es aquel o aquella que nos permite por ejemplo del texto original realizarlo de forma llana en pocas palabras la paráfrasis permite cambiar las palabras que son difíciles de entender a otras llana que si se puedan comprender eso no solamente se aplica en el texto también se aplica en en los discursos o cuando usted esté interactuando con una persona que no entiende mucho del lenguaje profesional por ejemplo entonces es importante parafrasear es importante parafrasear cuando usted vaya parafrasear debe de leer el texto completo por ejemplo este que tenemos en pantalla es el texto completo usted lo lee las tantas veces que sean necesarias lo lee lo lee y luego de leerlo usted va a extra marcando esas palabras desconocidas entiende el texto después de entenderlo usted lo parafrasea o sea cambia las palabras difíciles de entender y otras que puedan ser más fácil de entender eso se debe de realizar las personas deben de realizarlo siempre en todo momento en todo momento hay que estar parafraseando hay que dominar este tema a la perfección para que todos nos puedan entender bien viendo aquí un ejemplo de una paráfrase porque en esa tarea ustedes van a parafrasear diferentes textos usted lo lee en los textos lo entiende y va cambiando esas palabras que se puedan cambiar cambiar ojo no pueden cambiar la idea central si ustedes si ve que se está hablando de un tema en específico usted no puede saltar con otro no se recomienda eso tiene que dar la misma idea con otras palabras o sea utilizar lo que se le llama sinónimos entonces dice el texto original como ustedes vieron desde su nacimiento que el año de estrechece del centenario manuela lleva impregnado en la piel el olor de la promesa pobreza hay algunas palabras de ahí que no se entienden entonces es importante cambiarla para que la persona la otra persona que lo vaya a leer pues lo entienda más rápido también no solamente es para que tú lo entiendas más rápido también es que puede te permite reducir el texto o sea ponerlo más corto diciendo lo mismo ese texto largo que hay ahí por ejemplo en vez de decirlo tan extenso pues lo voy a poner más corto pero que diga lo mismo que diga o transmita el mismo mensaje bien aquí entonces abajo está la paráfrasis los rojos que está arriba son las palabras que se cambiaron y abajo está la paráfrasis por ejemplo desde su nacimiento pusieron desde su inicio y aquel año de amarguras perdón aquel año de estrecheces lo cambiaron a aquel año de amarguras y penas ustedes también que se van sustituyendo por sinónimos fáciles de entender eso lo que hace la paráfrasis también lleva impregnado lo cambiaron a lleva grabada en la piel no en su piel no en la piel sino en su piel entonces también agregaron el triste el triste olor ahí agregaron en vez de decir solamente el olor sino el triste olor pobreza la cambiaron por miseria y así sucesivamente se va aplicando lo que se le llama la paráfrasis esto es un ejemplo para que ustedes se entiendan de cómo van a realizar la paráfrasis desde la página 48 a la 49 son tres son tres textos que ustedes van a parafrasear y de esta forma es que lo van a realizar la paráfrasis aquí tenemos la continuación de el ejemplo que está en su manual ahí ustedes ven los rojos como les dije que ese es el texto original y la parte verde son las palabras que se aplicaron en la paráfrasis o sea que se cambiaron ahí está usted puede agregar no solamente es quitar usted puede agregar bien arriba agrega agrega perdón en la parte de la paráfrasis agregan palabras pero recuerden que estas palabras que usted va a agregar o quitar no debe de cambiar la idea que se está transmitiendo debe de respetar la originalidad de ese autor por eso tengan cuidado con la paráfrasis bien en la parte del párrafo desde la página 52 hasta la página 53 en el párrafo ustedes tienen un ejercicio que dice subraye la oración principal vamos a ver de acá vamos a leer el texto todos y decirme cuál es la oración principal cuál es la oración principal bien chicas escuchando sus ideas recuerden la oración principal o la idea principal de este texto puede estar al principio en el medio al final no hay problema eso no tiene lugar donde se encuentra esa oración principal y la oración principal es aquella que te dice todo o abarca todo lo que es de lo que se está diciendo el texto todo te lo dice en una oración principal y está desde que comienza en mayúscula hasta que termina en un punto esa es la oración principal por eso se llama una oración principal la oración principal de este texto se encuentra al final como dijeron dos chicas el poder es la historia ya esa es la oración principal eso se está abarcando todo lo que se está diciendo de este de este párrafo o texto que tenemos en pantalla el poder es la historia ya esa es como dije la oración principal y eso lo que ustedes van a realizar recuerden o uno de ellos tenemos otro ejemplo leamos el texto que tenemos en pantalla ustedes después me dicen cuál es la oración principal no hay problema si se equivocan para eso estamos aquí para corregir todo esto vamos a ver cuál es la oración principal de este párrafo bien en esta en este párrafo tenemos como idea principal la que dice la mayoría de chicas el poeta japonés pinta con palabras lo que el pintor poetiza con colores ya esa oración abarca todo lo que se está diciendo del párrafo todo en pocas palabras esa oración principal te dice todo lo que se está diciendo del párrafo y ya esa es la oración principal bien tenemos entonces otra actividad que se encuentra en la página 52 y 53 le estoy dando las respuestas de lo que van a realizar en esas páginas algunas de ellas algunas respuestas aquí ustedes van a ordenar coherentemente las oraciones muy fácil esta primera esta tiene solamente dos oraciones ustedes la leen y me dicen se queda así profesor o es inverso porque son dos oraciones no hay que pensar mucho leanlo por favor y díganme cuál es la parte coherente de esta oración muy bien entonces excelente chicas así mismo es es inverso totalmente así es que ustedes lo van a ordenar cuando lo vayan a redactar en su manual o cuaderno según lo que ustedes elijan para completar sus tareas aquí no hay que elegir la oración principal pero lo quise preguntar para reforzar ese tema que estuvimos explicando y correctamente esa es la idea principal de este contenido o mejor dicho de este párrafo vamos a seguir con vamos ahora a subrayar la opción que rompe la unidad subraye la oración que rompe la unidad subraye la oración que rompe la unidad del coronavirus y de repente cuando tú pones punto y seguido salta otra oración con el sida ya esa oración está rompiendo la unidad y coherencia de este párrafo entonces cuál oración de esas rompe la unidad de este párrafo primero hay que leerlo completo y luego decir cuál es esa oración la oración que rompe la unidad efectivamente es esa que ustedes están diciendo recuerden jóvenes que hay que respetar lo que es una oración una oración inicia con mayúscula y termina en punto recuerden recuerden eso que no se lo olvide eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de resumir usted no puede tomar partes de la oración no si usted entiende que esa oración es importante tiene que elegirla desde la mayúscula desde que inicia en mayúscula hasta el punto 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 y aparte punto y seguido punto final hasta ahí tiene que elegir esa oración si usted entiende que en el resumen hay que cambiar algunas palabras la puede cambiar por sinónimos y no por ideas suyas sino por sinónimos aunque estamos hablando del párrafo quise decirle también parte de lo que se va a realizar cuando ustedes vayan a realizar vayan a crear un resumen es importante eso bueno hablando del tema el resumen ustedes también por último en la tarea de la página 67 ustedes van a resumir y van a elegir la técnica que usted quiera usted puede elegir la parte de reducción del volumen esta consiste en transcribir todas las ideas principales que ustedes hayan elegido o seleccionado ustedes lo van a hacer así de esa forma ustedes eso es reducción del volumen vuelvo y repito también tenemos la técnica del subrayado esta consiste en solamente subrayar o seleccionar o sombrear las ideas principales de igual forma desde la mayúscula hasta el punto así usted elige la idea principal de su resumen esa técnica vuelvo y repito la técnica de subrayar usted va a resaltar a sombrear lo que usted entienda solamente eso con un resaltador eso hace la técnica del subrayado también tenemos la técnica de versión propia es prácticamente igual que la de reducción del volumen que hay que transcribir pero en esta en la versión propia usted cambia algunas palabras por sinónimos no es que usted va a cambiar la idea porque en el resumen no se puede cambiar la idea no puede cambiar la frase completa no te puede cambiar palabras y también frases sinónimas frases y palabras sinónimas pero no es que usted cambiando eso va a cambiar la idea no puede hacerlo no puede si usted está hablando de por ejemplo de tecnología usted no puede hablar por ejemplo de lo que es el papel humano usted está hablando de tecnología no puede hablar de otro tema así que tiene que respetar la idea que quiere transmitir ese autor bien en evolución del color la página 67 vuelvo y repito esa es la última página de su tarea contando las cuatro anteriores que ya ustedes vieron cuáles son esas cuatro esta última número 5 usted puede sacarle copia y aplicar la técnica del subrayado o mejor dicho sacarle copia no imprimirlo perdón o es redactarlo todo el texto en su cuaderno y resaltarlo o solamente escribir las ideas principales en su cuaderno de evolución del color y también se está aplicando el resumen pero no se le olvide realizar esta tarea bueno aquí tenemos entonces los primeros párrafos que tiene evolución del color ya ustedes están viendo las ideas que se están seleccionando por ejemplo el primer párrafo si usted entiende que lo quiere agregar en el resumen no obligatorio agregarlo bien no es necesario es una idea si ustedes van a elegir el primer párrafo como idea principal pues ya ustedes ven que hay que seleccionarlo desde el principio hasta el final usted no puede decir que bueno no la primera parte no no habla nada relacionado que no me gusta voy a elegir desde aquí que es la propia naturaleza la que ofrece bla 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 no puede hacerlo porque no está iniciando en mayúscula y aquí hay una coma después de esa idea tiene que sombrearlo todo o no sombre nada puede comenzar perfectamente también si de acá hace unos 14 mil años por primera vez los antiguos pobladores eso está efectivamente bien lo puede seleccionar desde ahí pero recuerden desde la mayúscula ahí está hasta el punto esa es la técnica del subrayado que estamos presentando en pantalla si va a realizar la la reducción del volumen tienen que redactar redactar las ideas principales y si es versión propia también tienen que redactarlo pero en la versión propia usted cambia cambia algunas palabras como la paráfrasis usted va cambiando las palabras igual que la paráfrasis bien entonces jóvenes para concluir vamos recordando que ya vimos el tema de hoy de paráfrasis vimos lo que era el resumen pero no escuché la parte de la síntesis no sé si me estoy equivocando pero no escuché la parte de la síntesis muy bien jennifer pido disculpa entonces no me percaté que habían dicho o explicado de la síntesis era no muy bien profe está bien está bien bien entonces ya tenemos conocimiento de lo que es la paráfrasis tenemos conocimiento de lo que es el resumen y como dice jennifer la síntesis no es más que expresar la idea que usted tiene con sus propias palabras es diferente el resumen usted en la síntesis expresa lo que usted entendió de ese texto o esos párrafos con sus palabras no con las palabras de los autores no con sus palabras eso es la síntesis son diferentes paráfrasis es diferente al resumen y la síntesis las tres son diferentes y espero que hayan entendido su su diferencia de cada una de ellas aquí tenemos las actividades del libro perdón del manual página 48 ahí está página 48 y del archivo es en la página 28 por si acaso son diferentes acuérdense para que ahorita no me digan profesor pero eso no llega a la página 67 es de aquí que tienen que visualizar aquí adentro página 48 y del archivo o del pdf es en la página 28 ahí está la paráfrasis ese es el texto que ustedes van a parafrasear ya ustedes conocen que es una paráfrasis ahí está el otro y ahí está el otro que van a realizar luego sigue la página 52 página 52 página 52 y del archivo página 32 son diferentes 52 del manual y del archivo página 32 pero profesor por eso no llega a la página 67 yo espero yo 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 espero miren ustedes van a subrayar lo que la oración que encierra la idea principal ya yo le di las primeras ya ustedes se van a encargar de las otras dos que restan aún así tienen que enviar tanto las cuatro que están aquí aunque la hayamos realizado el día de hoy para la persona que van a tener su cuaderno la que van a realizar su cuaderno en este caso tienen que redactar todo tienen que redactar todo y sombrear la idea principal recuerden las que están en el cuaderno no dedica a la primera el poder la historia no tienen que enviarme o sea escribir todo eso y subrayar la idea principal o central aquí si pueden enviar la la totalidad de solamente la respuesta o sea solamente aquí ustedes van a redactar redactar la respuesta en el cuaderno de ese párrafo que esté coherente y listo igual ahí y listo aquí de igual forma tiene que redactarlo todo tienen que redactarlo todo la persona que lo van a realizar en el cuaderno y enviarme la esa ahí mismo subrayar o seleccionar la oración que rompe la unidad del párrafo igual aquí ustedes van a realizar lo mismo bien ahí están las dos páginas que van a realizar del párrafo y por último ahí está página 67 del manual y del archivo página 47 página 67 del manual y del archivo página 47 47 ustedes solamente ojo que aquí hay dos actividades aquí hay dos actividades ustedes van a realizar solamente esta actividad resumen presente texto usando la técnica de su preferencia solamente esa para que para que no hagan la número uno solamente van a realizar la número dos evolución del color ahí está lo le completo y luego va subrayando o reduciendo el volumen de este texto como ustedes entiendan las personas que lo van a realizar en el cuaderno y van a utilizar la técnica del subrayado tienen que escribir todo el texto la persona que va a realizar esta actividad en el cuaderno y va a utilizar la técnica de reducción del volumen solamente envía el resumen el resumen de este texto y ya y si usted lo imprime pues solamente tiene que subrayarlo y listo eso es lo único que tiene que hacer y ahí está me despido entonces ya ha concluida nuestra clase dice profe disculpe yo tengo dice aquí que si te ríes de las faltas de ortografía de los que no pudieron ir a la escuela tu falta es aún mayor falta de educación buen fin de semana chicas nos vemos próximamente bendiciones para todos hasta luego